El que malote, el chavo, que malote. Y de la parte superior izquierda tenemos a... T.Y. Este cuate creo que está en una competencia de quién tiene cara de más malote contra Supernova. Si es como que no me hablen, estoy jugando StarCraft. Pero T.Y, necesito que le hagas el amor a estas 15 mujeres que son modelos de victoria. Así que cállate, estoy jugando StarCraft. Ya que gane. Y si pierdo... Terminando. Y si pierdo, será solo a 8. Terminando, tal vez. La vida de Rockstar de StarCraft en Corea. Chicos, aunque no lo crean, así es. Sí, de hecho, esos cuates salen en las... En las... ¿Sabritas? No, salen en las publicaciones de Glamour. Ah, sí. Como en algunas revistas que no quiero mencionar, salen ahí en esas revistas. Tienen comerciales para bebidas energéticas y teclados y... De hecho, la otra vez estaba buscando fotos de coreanos. No me pregunten por qué para una revista. No, 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 para una revista que estamos de... Eh... Que tenemos. Y... Tienen... A un equipo le tomaron tal cual fotos de estudio con traje y... Y en blanco y negro y negro y así todas. Haz de cuenta que están vendiendo perfumes. Pero son las fotos del equipo, tal cual. Sí, no sé si te acuerdas, mi querido Adrich, de StarTale Aphrodite. Me suena. Ah... Que era una mujer que jugaba en el equipo de StarTale y le hicieron una... Le dieron como un... Un endorsement deal para una marca grande de ropa de diseñador y toda la onda. Y le tomaron fotos como una diosa griega y salió en las revistas y todo. Entonces, eso me había encantado. Pero bueno, regresando al juego y dejando atrás las vidas glamorosas de los coreanos profesionales. Dime, Adrich, ¿qué está pasando aquí con este pequeño Reaper que está avanzando hacia la base azul? Eh... Pues me estoy un minuto y medio atrás de ti. Ok. Entonces, eso debe estar mal, mejor yo lo voy a decir. Ahí está, vemos, viendo avanzando el Reaper. Pero nada más entrando en estos momentos hacia la principal. Viendo que se está construyendo el segundo... Eh... El segundo Command Center. Se ha entrado acá en ese CV. Pero ya llegaron los hermanitos mayores. Los pequeños marines. Y dicen, no, no te metas con mi CV. Y pues se va a salir de ahí el pequeño Reaper. Pero pues ya también llega el Helion. Va a tratar de ponerle la mayor cantidad de presión posible en estos momentos. Pero no va a T-Y. Ya que no quiere llegar a ese juego tardío. Llega el segundo Reaper. Por si no lo saben, los Reapers son las únicas unidades Terran que se curan solitas. Ahí cae el CV que está construyendo porque tiene visión gracias a los Reapers. Baja los supply depots para poder entrar con sus marines. Tiene ya lo que es el reactor. Así que puede producir marines en bares. Y no en nones, gente. Pero ya llegaron ahí. Ya llegaron los pequeños Helions. Están a punto de morir. Esos marines migrando muy bien. Pero a punto de perder todo. Lo único que le queda es un Reaper en estos momentos. Y pues se va a regresar para poder terminar su MMM o la Destiny Cloud Fist. Como le llamaba Hosky que me encantaba ese nombre. Sí, estamos viendo al jugador Supernova construir su natural. Y bueno, están ya poniendo varias torretas. El jugador T.Y. parece que se va a anclar en lo que es su base. Pero bueno, ahí está el Reaper tratando de hacer algo de daño. Tratando de castigar a esos CVs. Pero la mina ya se plantó. El Reaper simplemente va a salir. No, no le puso esos bunkers para que no salieran. Esos supply depots. Y bueno, llega el Reaper tratando de molestar. Ahí está tratando de caer un ECB menos. Tratando de seguir golpeando. Pero mientras en la base de Supernova se viene el drop con un Helion y cinco Marines. Están haciendo bastante daño a las estructuras. Pero ya están algunos Marines tratando de defender. Mucho cuidado. Ahí está nada más la Medivac los recoge y se trata de ir. Y ya salió el tanque efectivamente. Pierde una gran cantidad de CVs. Pero al mismo tiempo Supernova le está haciendo muchísimo, muchísimo daño. Ahí con la Banshee nada más negándole más tiempo de minero en su natural. Y ya estamos viendo también la Banshee para proteger ahí. Pero pues ese pequeño Medivac se siente Paul Roth y dice vamos de aquí. Sí, se logró salvar, se logró salvar. Bueno, ya estoy adelante de ustedes. Ah, excelente. Eso es excelente. Adrich, vea el futuro. Cuéntanos qué pasa, Adrich. Bueno, ya la natural de Supernova se está construyendo su órbita de comand. Vemos de nuevo que está cercano a ese Medivac de T-Y. Poco a poco cercano a ese, pero hay un Viking por parte de Supernova. Pues protegiendo, defendiendo. Se encuentra con ese Medivac. Sin embargo, bueno, saca a los Marines para destruir a ese Viking. Sin embargo, bueno, no va a poder entrar por la guardia que tiene. Y pues vemos también algunas provincias en la base de T-Y. Empezando a proteger así como un Viking. Patrullando un poco. Hemos entrado para que no vengan más Banshees. Y pues bueno, el cloaking también para los Banshees de T-Y. Siendo investigado en estos momentos. ¿Qué tan efectivo es un cloaking contra un Terran? Digo, ya que tiene scans a diestra y siniestra. Pues lo estás forzando a gastarse energía del command center. Entonces, esa es energía que no se está gastando en mulas. Y eso es muy bueno porque le estás atrasando su economía. Ok, ok. Lo malo es que si no eliminas a Banshees tirando un scan. O sea, tú puedes migrar a Banshees para salirse del rango de ese scan. Y si no tienes otra cosa para detectar. Se vuelve muy complicado de poder seguir molestando. Pero va a caer a Banshees de T-Y. Y pues bueno. Dos SDs podrían llevar a Banshees en estos momentos. Ahí están avanzando los Vikingos muy amenazantemente. Nada más patrullando casi, casi la tercera, cuarta que podría tomar. Además viendo si se está tratando de expandir agresivamente T-Y en estos momentos, ¿no? Así es. Pues bueno, aquí ya se está acercando Supernova. Pasa por otra vez en Naga. Sin embargo, pues bueno. Vemos cuatro Vikings. Ninguno ve a esa Banshees de Supernova acercarse. Cuatro Vikings, pero ninguno vio nada. Pero bueno, ya regresa la Banshees. Yo creo que puede haber hecho un poco más de daño. Pero también se están acercando a los Vikingos por parte del jugador Terran de color rojo. Pone dos tanques en la parte superior de la rampa para proteger. Y pues bueno, ahí están estos Vikings. Que hay un Viking por parte de Supernova. Y pues bueno, tres tanques se están acercando poco a poco hacia la base de T-Y. Ya lo veo, Marín. Huye. No va a poder ir. Bueno, aquí ya estamos empezando con los primeros señales de ese juego de ajedrez que todos queríamos evitar en este matchup. Gente, se están posicionando tanques abajo. Se están posicionando tanques arriba. El problema es que T-Y tiene la ventaja del defensor y tiene la ventaja de estar en el terreno alto. Pero ahí hay un drop de tres marines nada más quitando los SCVs de la base principal del enemigo. Ahí están empezando a pues invadir los SCVs principales a los SCVs naturales. Y diciendo, ah, malditos inmigrantes, nos sentimos como Donald Trump en estos momentos. Pero también ahí está el pequeño tanque que viene a defender esto. La medivac haciendo su trabajo de una manera muy, muy buena, curando. Pero pues no va a ser suficiente y se va a salir de ahí. A ver si puede agarrar ese tanque. Pero pues ya cambiamos de perspectiva. Porque mientras tanto en la base de Supernova hay un drop de la base principal del T-Y. Sí, así es. Un pequeño drop por ahí. Se puede poner en Siege Mode. A ver cómo puede defender esto. Ahí ya tiene su propio tanque. Pero no está en rango como para poder proteger a sus SCVs. Llegan los vikingos. Ahí se van a llevar ese medivac. Pero pues a ver si los va a aterrizar. La verdad es que no creo. En estos momentos sí los aterriza para poder llevarse a ese tercer tanque. En una posición un poco más adelantada. Y pues se va a llevar a todo ese drop. Lo va a limpiar. Pero perdiendo muchísimos SCVs. De hecho, siete fueron los SCVs perdidos. Y muchísimo tiempo de miniano. Pero mira, perdió siete SCVs y tiempo de miniano. Pero lo que perdió Supernova en ese ataque. Perdió tres medivacs. Cuatro medivacs, perdón. Perdió varios tanques. Perdió cuatro tanques. Y como siete marines. Exactamente. Entonces yo creo que fue una mayor victoria para T-Y que para Supernova. Ahora Supernova ya tiene su tercera base lista. Ya tiene las mulas listas. Así que económicamente está mejor que su oponente. Pero T-Y dice no. Ya tuve una pequeña victoria. Sin embargo, económicamente estoy abajo. Tengo que empezar a hacer daño. Porque efectivamente, si T-Y no hace daño. Y se queda solamente esperando, defendiendo. La va a terminar perdiendo. Así que ya se está acercando. Ya está haciendo lo que es el más uno de defensa. Ya tiene el más uno de ataque. Ya tiene el Steampack. Mientras que Supernova solo cuenta con la Cloak para la Banshee. Y pues también T-Y ya está haciendo los Combat Shields. Entonces esos marines van a aguantar harto, mi querido Adrich. Nada más para poder tener eso en mente. Entrando las medivacs en estos momentos. Se va a posicionar para dropear dentro de la línea. Y lo dropea casi casi por el gas y la refinería. Salen los SDs. Pero puede hacer el drop off de otro lado. Y pues ahí ya lo están viendo lo que es la Banshee. Pero tira el scan, avienta a sus marinos para adelante. Y pues T-Y, T-Y. Se va a llevar esta primera con un T-T. T-T se lleva la victoria. El buen T-T. Como vieron el juego chicos, no duró tanto como esperaba. Pensé que iba a tardar un poco más, sinceramente. Y vimos lo que estábamos platicando anteriormente. Vimos varios drops tanto agresivos. De ambas partes de los jugadores. ¿Se cortó el stream? ¿Se cortó el stream? ¿Se corta el stream o se...? A ver. Estoy viendo una Panic Basket. ¿Panic Basket? Lord. Bueno, esperemos estar de vuelta en el stream. No sé. No sé si ya estamos ahí. Si ya nos logran ver. ¿Alguno de ustedes que pueda checar? Ok, yo lo estoy viendo bien. Ok, ya regresé. Entonces, un pequeño lag spike. Chicos, no... Una disculpa. Una disculpa. No prendan sus antorchas todavía. Y parece que vamos a ir a unos cuantos comerciales. Volvemos en un minuto y 24 segundos, más o menos. Muy bien, ya estamos de vuelta, chicos. Uy, exactamente, llegando ahí. Cactus Valley. Jugador Terra en base, en primera derecha. Supernova. Uy, va adelante de mí. ¡Veo Supernova! ¿Quién tenemos del otro lado, Biff? Del otro lado, tenemos a su oponente. Ya se llevó uno de los juegos, gente, y quiere llevarlo todo o nada en estos momentos. Él es... ¡Tiii... ¡Guay! ¡Tiii! Excelente, Cactus Valley. Ahí estamos viendo que hay una sale de HyperX. Por si alguien me quiere donar unas headsets. Ahí, de HyperX o unas RAM. ¡Quino niño! O unas RAM, ya saben dónde conseguirlas. Sí, ya saben, todos ustedes. Así que compren, compren ahora. Aunque no nos están dando nada. No, ¿saben qué? No compren nada. No compren nada. No compren nada. Ah, compren lo que quieran. Pero no lo hagan solo porque aparece ahí en el banner de abajo. Sí. Y bueno, chicos, ¿qué nos pueden decir de este mapa? Es un mapa bastante grande por lo que puedo observar. ¿Tiene, no sé, qué características a favor o en contra de los Terran se pueden encontrar aquí? Pues la cuestión es que este es un mapa muy grande. Y la verdad, con el boost de... De... Del... De Speed que tienen ya los Medivacs. Se presta mucho para lo que es los Drops. El Drop Play. Entonces, no me sorprendería ver un rush a una estrategia MMM. Tal vez nada más MM, porque no tendrías Moroders, ya que en Terran vs Terra no te sirven tanto. Pero lo más seguro es que lo veamos, como estamos viendo aquí por parte de Supernova, la Factory, muy seguida por el Starport, nada más para poder tener esos Drops que necesitas, ¿no? Yo creo que más que nada no quieren jugar nuevamente el juego de los tanques. Y lo único que necesitan hacer es empezar a hacer su economía, tratar de quitarse de encima cualquier tipo de presión que pueda llegar de estos Reapers, que ya es un hecho que van a salir. Y después empezar a transicionar en su propio juego agresivo para poder atrasar a su oponente al punto en el que puedas producir una fuerza tan avasalladora que tu oponente no la pueda defender. Porque ya está retrasado. Y pues, para lo que me dicen ahí, que si te compro los headsets, me das un besito. No te doy un besito, te doy tres. Ah, muy bien. Muy buen intercambio por unos headsets de arriba de dos mil pesos aproximadamente. No, están como en mil trescientos. Y bueno, estamos viendo cómo llega el Reaper enfrentándose al otro Reaper mientras el SB... Uy, el SB lo corre, dicen, ¿no? Reaper vs. Reaper, quién sabe quién gana. Reaper vs. Reaper SB, gana el SB. Gana el SB. Sí, completamente. Bueno, mira, en estos momentos, mira, económicamente va a tener la ventaja TY porque ya está lista su natural. Sin embargo, ya está construyendo el Starport Supernova. Y ya tiene Hellions. Si así lo quiere hacer, puede sacar un par de Hellions más. Y hacerle un drop en la principal. Y acabar con muchos CCBs. Está trazado TY en... Un poco en tecnología. Así que sí le podría afectar mucho. A Adrich ya le está hablando la novia. Sorry, me confundiste. Es Jim Rancio, así que sí, sí me está hablando la novia. Yo creía que era mi novia. Pero pues ya están los latigazos de Jim Rancio. Todos los demás escuchan TRIN y Adrich escucha... Sí, más o menos así lo escuchan. Pero para los que no saben qué es una estrategia MMM, se refiere a construir una barraca, una fábrica y un Starport para poder producir tres unidades. Entonces, Marines, Medivacs y Moroders. En este caso, se están dejando afuera los Moroders porque no sirven en contra de Terran. Entonces, estás produciendo Hellbats o Hellions. Nada más para poder hacer drops. O sea, levantar las unidades con tu Medivac y poder llevarlas directamente hacia la base enemiga. Dejarlas justamente en una área donde se pueda hacer el daño máximo, como estamos viendo en estos momentos. Y poder nada más atrasar a tu oponente o hacerle la mayor cantidad de daño, ¿no? Entonces, estamos viendo Supernova con su drop de purititos Hellions. A ver qué es lo que puede hacer aquí, gente. Pero ya llegaron los Hellions enemigos a defender. Los sacó de ahí a sus Hellions porque ya sabe que hay ahí un drop de Marines. Ya sabe que hay ahí una Medivac llena de Marines. Y aparte de todo, había muchos SCVs. Entonces, no quieres pelear eso. Mejor quieres agarrar tus Hellions, llevártelos a tu casa y tratar de ser un poco más defensivo, ¿no? Sí, porque sabes que se viene el ataque. Y estamos viendo cómo llega el drop. Ahí están los Marines, ahí están los Hellions también tratando de defender. El búnker todavía no está terminado. Son alrededor de 6 Hellions. Esto ya es. Esto puede ser el GG de la partida. Pero bueno, veamos cómo defiende. Ahí está el tanque saliendo. Todavía no tiene Sitch Mode. Y va a tratar de defenderse. Va a llevar muchísimos 3 SCVs de la natural. 4. Ahí está simplemente la Medivac recogiéndolos y soltándolos en la principal. Y bueno, se colaron, se metieron por su casa. Ahí está el tanque destruyendo al último Marine. Y bueno, se lanzan haciendo algo de daño tratando de destruir la torreta. Uy, no los muevas para allá. Sácalos de ahí. Mucho, mucho cuidado. Los Hellions haciendo mucho daño. 5 SCVs. Pero bueno, parece que ya no va a pasar a más. Hay dos Hellions molestando también lo que es esa... ¿Qué está construyendo el Command Center? Pero bueno, pudo repeler y ya tiene el tanque Sitch Mode. Así que ya no va a pasar a mayores este ataque. Al menos durante un rato. Está muy, muy atrasado Supernova. Perdió muchos SCVs. Perdió mucho tiempo de minado. Y T.Y. Por si... Bueno, el macro que hizo T.Y. Durante ese ataque fue hermoso. Está demasiado atrasado Supernova. Yo no le doy ya tanto tiempo a este juego. Sinceramente. La verdad ya está muy atrasado. Perdió 7 SCVs. Perdió mucho tiempo de minado. Entonces está muy atras en el aspecto económico. Se está gastando toda su energía en estos momentos. En las mulas. Pero pues ya estamos viendo la producción de tres barracas. Por parte de T.Y. Quien aparentemente va a ser como un switch de tecnología. Para poder incorporar más Marines a su build. En donde hemos visto nada más Hellions, Hellbats, Medivacs, etc. Pero pues también ya estamos viendo por parte de Supernova. Las Banshees con su Cloak. Es muy fan de las Banshees este señor con la Cloak. Porque son muy buenas. Pero al mismo tiempo son muy fáciles de contrarrestar. Más si eres Terra, ¿no? Ahí estamos viendo el drop. Ahí hay algunos vikingos. ¡Oh, Dios mío! ¿Dropeó vikingos? ¿Qué está pasando ahí, Jesucristo bendito? Alguien háblele a Krishna. Alguien háblele al doctor. Alguien háblele a alguien que me ayude con esto. Alguna figura divina. Porque no puedo entender por qué dropearías vikingos. Justamente en el tanque de tu oponente. De hecho el tanque estuvo a punto de caer. Afortunadamente reaccionó bien. Mandaba a todos los S-V's a repararlo. Pues T-Y tranquilamente se va a la tercera. Uy, un golpe más. ¡Ay, Dios mío! Uy, ahí está tratando de tirar un supply depot. Y ahí se viene de nuevo el drop. Se va a llevar esa torre de ascensores antes de que esté completa. La otra no va a ser posible quitarla. La de la natural. Pero ya se está expandiendo una tercera. Así que no le va a... ¡Uy, esos S-V's están en fila! ¡Uy, qué estás haciendo! ¿Qué estás haciendo? ¡Jesucristo! ¡Tres S-V's se han muerto el día de hoy! Y creo que hay que... Tener un minuto de silencio para los 14 obreros muertos. Por el gran ataque de los Helions del sector Kruplulo. Esos 14 pudieron haber sido 30. Todos los S-V's en fila y los Helions ahí distraídos. Se hubiera estado poniendo tensión. Sí, se hubiera llevado mucho más. Se hubiera eliminado por lo menos otros 10. Sí, pero le va a servir bastante para recuperarse. Es un poco más de lo que él perdió en el drop que le hicieron a él. A Supernova. Entonces, le va a servir mínimo de recuperación un poco. A punto de terminar la Steampack ya se completó por parte de T.Y. Es el único obrer que tiene en estos momentos. Pero también el más uno de ataque también está muy cerca de terminar. El más uno de defensa casi a la mitad. Y pues lo que recién está empezando. ¡Oh, Dios mío! Va a agarrar ese drop. A ver si Supernova va a llegar. Le mete velocidad. Y pues, zúmbale gato para que mi gata prenda los motores. Llegan los Helions hacia la base principal. A ver qué es lo que puede hacer. Ustedes se van a llevar a un marín rostizado. Y los demás ECBs van a tener que correr con un pavor muy, muy grande. Ya que lo único que tienen para defenderlo es un vikingo. Que pues sí está muy, muy bien para defender. Pero de todos modos había un par de marines ahí. Y al final ese engagement nada más cobró la vida de tres de los pequeños trabajadores. De hecho, lo peor que puedes hacer es sacar a los trabajadores de ahí. Cuando tú los mueves, lo primero que hacen es ponerse en fila. Y es darle un regalo precisamente a los Helions. Y pues bueno, se recuperó Supernova un poco. Pero T.Y. ya tiene bastante tiempo en tres bases. Tiene la tercera bien protegida. Supernova apenas aterrizó a la suya. Y bueno, aquí está agarrando a Supernova distraída y mal parado. Para los que no sepan, los Helions atacan en un cono. Entonces, si estás alineando tus obreros o tus unidades biológicas. Tal vez para ti puedas decir, no, pues, ¿cuál es la diferencia? Pero para los Helions es como un buffet de todo lo que puedas comer. Porque atacan en un cono. Entonces, todo lo que esté en una línea puede ser afectado por sus lanzallamas. Y pues, como si fuera The Pain, te van a matar bien duro. Oh, Dios mío. Empezando con este mini juego de ajedrez. Construyendo torres de sensores como si esto fuera Wings of Liberty. Vamos a caer en esta cosa, mi querido Abrech. Al minuto 16, casi casi 5.58. A punto de caer en este problema tan tan grande. Ya están empezando a terminárselas con Cossive Shells. Entonces, vamos a ver el siguiente componente de la MMM. Y ahora sí va a ser MMM, gente. Pero Supernova ya tiene su torre de sensores. Ve todo ese grupo de Marines. Todo ese marinero que va por ahí nada más a destruirle sus torresillas. Y parar el avance de sus unidades aéreas. Sí, lamentablemente esto se empieza a poner un poco que va para largo. Sí, ya creo que sacan las palomitas, quítense los zapatos y disfruten de esto. Ya veo los cuatro tanques ahí muy cómodos. Así como decían, aquí nos quedamos. Es un día de campo, tranquilo. En medio del desierto. Y ahí veo los tanques también, de parte de Supernova también. Nosotros nos movemos de aquí, esperando. Y eso era lo que precisamente nadie quiere, que es la fila de tanques de ambos lados. Donde cualquiera que dé un paso en falso, muere. Ahora mira, hay una pequeña ventaja para TY. Es que Supernova está técnicamente encerrado. No puede salir de sus tres bases. Mientras que TY ya toma una cuarta, puede tomar una quinta, si lo quiere. Puede sacar más tecnología. Y sobre todo mucho más economía. Entonces, en dado caso que se pongan a hacer un engagement. Que caigan muchos, muchas unidades. TY va a poder reemplazarlas mucho más rápido. Entonces, a la larga, si me escucharon, a la larga. Va a tener la ventaja de TY. Pero estamos viendo un enorme drop. Preparándose por parte de Supernova. No sé si se va a ir contra sus unidades. O se va directamente a la base principal de TY. Recuerden que para ganar en StarCraft II. Tienes que destruir todos los edificios de tu enemigo. O forzar a que te diga GG. Y que se rinda. Entonces, esto puede ir para largo. La verdad, gente. Y pues yo creo que mejor nos vamos acomodando. A ver qué tal le va con el drop. Que todavía no ha llegado. Se está perfilando recién. Oh, Dios mío. Está avanzando. Los tanques ya en modo de asedio. Tiene muchísimos tanques. Agarra desprevenido a TY. Jesucristo bendito. Esto es una balacera. Esto es una matadera peor que la de Sinaloa. A ver qué es lo que va a pasar en estos momentos. Se agarra a todas sus unidades biológicas. Tiene el steampunk. Pero muy, muy lejos del rango de los tanques enemigos. Aventando Skins arriba. Aventando Skins abajo. Skins por todos lados. Ahí está la Banshee quitando algunos tanques de su posición. Para poder entrar él a una posición un poco más ventajosa. Pero pues también están avanzando del otro lado. Una vanguardia por parte de TY. Haciendo un poquito de daño. Se va a ir la Banshee. No va a caer en estos momentos. Salen más upgrades. Y pues qué es lo que va a pasar aquí en Grido Adrich. Bien, Fon. La verdad fue muy mal el drop. El Kisto Supernova. Perdió muchísimas unidades. Y TY no perdió prácticamente nada. Está preparando otro drop en estos momentos. Para intentar ir a la base principal. Yo creo. Pero debe tener mucho cuidado. Que de hecho no tiene vikingos ahí para defender. No, se va a su base principal. A su natural, perdón. Está pensando cómo salir. Cómo salir de esa. Porque como lo mencioné. Pues es. TY lo tiene encerrado. Sí. Entonces decide que sí. Va a irse a la base principal. Pero mira la cantidad de torretas. Y ellos no tienen. No tienen velocidad ya. Esto es un desperdicio. Sí, de tiempo y de recursos. Y tienes razón. Lo que tiene que hacer ahorita TY es simplemente sentarse. Y uy, se deshace la pelea. Ahí está tratando de entrar. Pero el Thor hace muchísimo daño. Los vikingos tratando de destruir a esas medivacs. Los tanques ya posicionados. Haciendo mucho, mucho daño a las unidades terrestres. Y bueno, veamos. Los Hellbats tanqueando todo el dano en estos momentos. Gente, no hay nada de tanques por parte de TY que tiene que salirse de ahí. Porque hay demasiados tanques por parte de Supernova. Está justamente dentro del rango. Nuevamente, los Hellbats, los Morothers tanquean mucho del daño del Splash. Pero de todos modos es daño Splash. Entonces hace demasiado. Y pues TY dice, ¿sabes qué? Sí, sí, tú vete hacia mi base. Pero yo me voy a ir hacia la tuya. Y a ver quién va a ganar. Te voy a correr una carrera. La carrera de la muerte, señor Supernova. Y pues lo va a agarrar muy fuera de posición. Esos tanques a punto de caer. Aventando un scan para poder quitárselos de encima. Y sí, sí lo hizo. Se quitó a dos de ellos. Mientras tanto, las fuerzas biológicas se van a alargar de ahí. Por medio de Medivac. Y pues ahí hay un drop que la verdad no le va a resultar. Porque está me criando muy, muy bien los tanques. Nuestro amigo TY. Sí, de hecho, y de hecho, y de hecho, y de hecho, Tomando en cuenta que Supernova tiene más supply que TY. Es lo mismo. Económicamente TY está mejor. Está encerrado Supernova. Ya por fin pudo poner su base. Su cuarta base. Apenas la va a empezar a minar. Construyendo una fortaleza planetaria. Pero sigue estando atrasado. Ahora, poco a poco ha estado haciendo que TY retroceda. Sus drops cada vez están siendo mejores. Y lo que le falta a TY es volver a construir las torretas de misiles. Pero en un descuido, TY simplemente puede irse hacia el otro lado y atacar por completo su producción. Si ataca su producción, ahí va a ser el GG. Sí, y es precisamente lo que tiene que hacer TY en esos momentos. Es mantenerlo con las bases que tiene. Y vimos el esfuerzo de Supernova perdiendo muchas unidades y recursos solo para tomar esa cuarta. Pero bueno, se desata la pelea. Ahí están los Hellbats tratando de hacer algo de daño. Destruyendo a esas torretas. Pero es mucho daño el que reciben por parte de ese tanque. Y de todo solo sobrevivió uno. Sí, de hecho solo sobrevivió un pequeño tanque. Aventando más scans, dándose cuenta de que tienen la ventaja numérica en esos tanques. Y pues destruyendo ya por fin la torre. Tratando de quitar por fin a TY de esta posición tan avanzada, tan agresiva que tiene. Y pues a ver, empezando nuevamente este Vals, gente. Los Marines para adelante con la Steam Pack agarran un shot de esos tanques y se van para atrás. Ahí están los Hellbats. Ya tienen la flama azul, pero pues se van a tener que regresar porque están en el rango de los demás tanques que están hasta atrás. Solamente con tres tanques se está manteniendo en estos momentos TY en esta posición tan agresiva, tan ofensiva. Estamos viendo en estos momentos el drop por parte de Supernova, que se va a hacer su camino a buscar nuevas expansiones. Lo más seguro es que puede encontrar la cuarta, creo que es la quinta, perdón. Pero también del otro lado está entrando TY diciendo, no, pues sabes qué, ya sé que estás ahí, pero no puedes estar en todos lados al mismo tiempo. No eres omnipresente, no eres J-Dong o algo por el estilo, no eres Flash. Yo puedo contigo, y pues entrando, haciendo un poquito de daño, forzando a que se levante el Command Center, largándose de ahí. Y pues en estos momentos estamos viendo que se siguen construyendo torres, oh, aventándose para adelante Supernova. Ahí hay más scans por diestra y por siniestra, aventando lo que es el Steam Pack para poder entrar los toros, tratando de tanquear y proteger. Pero no va a ser suficiente, hay demasiados tanques por parte de Supernova y los scans que siguen cayendo. Ahí ya está encontrando Supernova, lo que es la quinta, y va a avanzar hacia la cuarta para poder tratar de limpiar. Sí, es... Así es, Supernova, así dándole la vuelta por completo a este juego. Yo creo que lo que tiene que hacer TY es sacar una enorme cantidad de cuervos. Porque una vez teniendo cuervos, yo creo que con eso sería suficiente para usar esos misiles buscadores de eliminar. Aquí intenta hacer un pequeño drop, sin embargo pierde todas las medivacs. Esos marines intentando hacer la mayor cantidad de daño posible. Sin embargo, esos Helions también que están ahí defendiendo bastante, bastante bien. Mientras tanto, que Supernova acabando con los ECBs de la cuarta base también. Y pues bueno, ya va a caer por fin esos Hellbats. No, de hecho no, no va a caer ese Hellbat. No, no va a caer ese Hellbat bastante, bastante bien. Logra eliminar, me parece que, un ECB más. Y se salva todavía. Hay un Marauder ahí. ¿No dijeron que los Marauders no servían en contra-terra? De hecho, los está sacando TY para poder tanquear algo del daño. Y con las Concussive Shells son muy buenos para poder caitear a los Hellbats, para poder caitear a los tanques que no están dentro del Siege Mode. Pero, pero creo que ya paró la producción de los Morauders. Entonces, no, no sabría decirte qué es lo que está pensando en estos momentos TY. Porque, del otro lado, se fue Hellbats para poder tanquear el daño de los tanques y así poder entrar. También el Thor es muy buena entramienta. Como vimos ahí, que un Thor solitario se pudo llevar a un tanque solitario. Aunque le estaban disparando como tres tanques diferentes. Y, pues, a ver qué es lo que va a pasar aquí. Porque ya se le están subiendo los minerales y el gas a Supernova. Y eso es una muy mala señal. Si no te estás gastando tus recursos, es porque estás mal. Y, pues, o sea, sí, ya está más o menos en la cap de la población. Pero también TY está ahí y no se le están subiendo tanto los recursos. Es exactamente lo que es. Es que ahorita Supernova tiene como siete Command Centers. Hechos Orbital Command. Sí, tiene muchísimos. Entonces, tiene muchas monas para poder minear. Ahora, TY se está yendo exactamente por lo que dije, por los cuervos. Los cuervos es lo que necesita ahorita para poder eliminar a toda la cantidad de tanques. Y a toda la cantidad de vikingos que tiene. Una vez eliminando a los vikingos, los drops van a ser mucho más sencillos para él. Y va a poder eliminar a todos los tanques que tiene el Supernova. Y, pues, bueno, aquí vemos que sigue molestando. Va a tirar un Command Center más. Que ya está en el fuego. Pero, bueno, ya los elevó. Yo creo que sí se va a salvar. Va a mandar algunos CVs a reparar. Pero, pues, bueno, Supernova tomando la ventaja en este juego de nueva cuenta. Ya están en el mismo supply. Pero, como tú lo dices, Biff, la cantidad de minerales y de gas que tiene Supernova sí le da una enorme ventaja. Y, pues, bueno, lo único que intenta hacer TY es sacar más y más cuervos. Pero, Supernova ya también está sacando sus propios cuervos. Esto se va a ir, señoras y señores, por lo menos otros 20 minutos. No, please don't. ¿20 minutos de Starcraft o 20 minutos reales? Yo diría que 20 minutos reales, mi querido Moran. Y luego preguntan por qué odio los Terran vs Terran. Pero, pues, es muy normal que se termine todo en un engagement. Estos juegos, más que nada, son quien se cansa primero de estar jugando este juego. Y entonces avienta todo para adelante. Y es como una guerra de atrición. El primero que se asquee de jugar esto es el primero que pierde. Y el segundo en perder es el que gana. Entonces, es como GG. Y, pues, ahí ya tenemos al chat diciendo que no tienen ni idea de lo que sucede. Pues, no tienes que tener mucha idea de lo que sucede. Porque la verdad es que ni nosotros tenemos mucha idea de lo que sucede. Solo agarra tu libro de Harry Potter. Agarra tu Biblia. Ponte cómodo. Y escucha nuestra voz en lo que termina este juego. Porque esto va para largo. Sí, bastante. Y, pues, ahí preguntan dónde está el varón Nashor. Pues, este, no sé. La otra vez le pregunté a su mamá dónde estaba y no me dijo. Tanan, tan, 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 tan. Pero, bueno. Y también nuevamente un saludo al señor Science. Que también, si no me equivoco, era Terran. No me acuerdo muy bien en estos momentos. Pero un saludote ahí. Y, Science, tú nos hiciste esto. Oh, Dios mío, esos misiles. Qué buenísimos. Pero nada más se llevaron a uno de los tanques. De todos modos, ahí haciendo un poquito de daño. Haciendo un drop también. Pero ya hay dos TORs. Es como, imagínate ser un Hellbat. Y ser tropeado. Y que encuentres literalmente dos TORs, un tanque y tres Marines. Qué mal. Es como, yo maldecería a la piloto que me soltó por ahí. Como mínimo. Sí, estúpida piloto. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me odias, piloto? Y el piloto así de eso te enseñará a jugar Terran. A jugar Terran contra Terran. Y de repente recibe un misilazo la Medivac también. Y, ¿no se vieron ahorita? Supernova tiene muchos Command Centers, pero son Oriental Command. Pero TY se puso a construir como otros tres. Sí. Y los está convirtiendo en Planetary Fortress. Tiene como cuatro en frente de sus bases de la parte superior. Ahí construyó todos. Digo, ya estás lleno, no puedes construir más unidades. Pues construyes Command Center, los haces fortaleza planetaria para defender. Lo mejor sería si flotaras tus fortalezas planetarias y las pusieras justo en tu línea de asedio de tanques. Claro, estaría medio interesante eso, aunque... Bueno... Oh, Dios mío, entrando, creo que ya sea Scott TY no tiene ningún tipo de modo de asedio. Esto puede ser malísimo a punto de caer en estos momentos toda su línea de tanques, pero ya pudo hacerlo. Ese Thor hizo el tanqueo de todos esos tanques, valga la redundancia, y estuvo muy, muy bueno. Pero la cuestión es que TY solo tiene uno de defensa para sus vehículos, mientras que Supernova tiene tres. Y eso puede ser todo, porque Supernova también ya tiene el cañón Yamato, gente. Y aunque no hemos visto ningún Battle Cruiser, lo más seguro es que estemos a punto de verlos. Ahí hay cuatro misiles para dos tanques. Van a caer completamente los scams de todo el otro lado. Mientras tanto, en la base de TY, todas esas Banshees haciendo su mejunje. Y pues también los Ravens de Supernova también se pueden divertir, mi querido Morano. Sí, de hecho estamos viendo cómo el Thor también trata de hacer algo de daño, pero esos tanques fueron suficientes para destruirlos. Y estamos más que nada presenciando un intercambio, un intercambio de daño. Esas Banshees van a tratar de salir de ahí, esperemos salgan con vida. No, ahí está otro scan simplemente para condenar a esa pequeña. Y parece que dos van a lograr salvarse. Este es lo que siento que va a ser un pequeño problema para TY, que no tiene suficientes scans como lo tiene Supernova. Entonces si se va por mucho daño aéreo por parte de las Banshees y las separa atacando las diferentes líneas ofensivas. Puede, puede que le coste, pero bueno, ahí están. Adiós Banshees, ya no tienen Cloak. De hecho, si las cosas siguen así, Supernova va a ser el ganador por el simple motivo de que él tiene mucho más gas que TY. Tiene todas las bases, tiene otras tres bases extra ahorita Supernova. TY perdió algunas hace unos minutos a manos de esos Banshees. Y pues bueno, el cañón Yamato exactamente, ya lo tiene. Así que si pierde unidades va a poder empezar a sacar esos Battle Cruisers y las cosas se pueden acabar ahí. Ahora, los cuervos, si les controla los Battle Cruisers, puede ser también GG. Sí, puede ser también GG. Ahí estamos viendo cómo avanza en esa nube de vikingos, vikingos contra vikingos en estos momentos. Y bueno, no son los de Milwaukee, gente. Ahí estamos viendo también los Ravens empezando con los drones de punto de defensa, nada más para ganar la batalla aérea. Gente no quiso matar a esos tanques, al final sí lo va a hacer. Y pues se va a tener que ir de ahí Supernova diciendo, no, pues sabes que toma esta posición, ya no me importa, quédatela. Acabo que ni la quería. Y parece que se está yendo a la parte superior. Quiere, a lo mejor, quiere avanzar un poco la línea para destruir esas dos bases que están en la parte superior. Y bueno, ahí vemos la pelea. Uy, cayeron esos dos tanques, qué triste, qué mal. Los tanques se fueron a la guerra. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Y pues ahí están nuevamente los misiles, gente. Esos tanques están completamente desprotegidos en estos momentos, pero ya los Ravens no tienen tanta energía como antes. Los Ravens, pues como todos, se hacen viejos y ya no tienen energía y por eso necesitan bebidas energéticas que les den alas. No necesité de Eugenio Derbez para que me viniera a censurar en esa, lo hice yo solito. Pero pues de todos modos, T.Y. avanzando y avanzando aún más, ganando más y más terreno. No quiere perder esta partida. Sabe que está a la delantera. Sabe que solo necesita ganar una para avanzar a la siguiente ronda. Y la verdad es que me encantaría que ganara nada más para no tener que ver un tercer juego. Sí, terreno contra el terreno es mucho castigo. Y en este punto debería de irse toda o mayor parte de la armada de Supernova a defender o va a perder las bases que tiene en la parte superior. Digo, por el momento no están mineando al menos la base de la esquina, no la está haciendo tampoco la otra. Pero sería algo de ventaja. Y ahí viene el enganche por parte de T.Y. Parece que simplemente está rodeando la fila de daño de asedio de Supernova. Tratando de atraerlos hacia sus tankas. El juego está, bueno, es que back and forth. T.Y. estaba presionando a Supernova haciendo que retroceda, retroceda. Supernova ya está haciendo que T.Y. tenga que retroceder y retroceder. Están, bueno, T.Y. ahora, a diferencia de hace unos 5 minutos, tiene una enorme cantidad de bases más que las de su oponente. Ahora él tiene demasiado gas, Supernova apenas si le está alcanzando. Acaba de perder una base más Supernova a manos de un tanque. Uy, hay dos tanques. Y, pues, bueno, ya el supply está 190, 162. Supernova empieza a perder por falta de minerales porque no tiene ya tanto gas para poder responder. O sea, tiene minerales pero ya no tiene gas. Esa es la cuestión. Sí, ya no se hace. Casualmente lo que podría ganar ahorita sería una enorme cantidad de Marines. Hacer un Steam contra todos esos... Uy, persiguiendo a esos cuervos, gente. Y, obviamente, persiguiendo a los cuervos, pero al final se va a tener que salir de ahí nuevamente más y más scans. Más y más scans. Se están gastando tanto poder en scans. Cuando llegue la factura de la luz va a estar horrible, Morán. Necesitamos poner un diablito o algo en esos command centers porque esto va a estar horrible. No voy a pagar por tanto, tanto scan. Entonces, no sé, consigan un trabajo y como seguillo y paguen la luz. Y paguen los scans. Oh, Dios mío. Un tanque hizo su lucha en contra de todos aquellos. Pero ahí va a perder dos tanques. Oh, gente. Esos Ravens ya casi no tienen energía. Creo que nada más le alcanza para un par de misiles más. Y, pues, ahí lo va a usar para llevarse a otro de esos tanques. Se llevó cuatro de ellos, si no me equivoco. Y, pues, de todos modos, la nube de Ravens y la nube de Vikingos sigue suelta. Así que cierren sus ventanas. Llamen a sus hijas. Pregúntenle dónde están. Y no dejen salir a los niños. Sí, recuerden, chicos del chat, que esas unidades que lanzan los misiles, esos Ravens, no atacan. No atacan por sí solos. Entonces, una vez que no tengan energía, son como patatas voladoras. Exactamente. Y ahí los tanques recibiendo más misilazos completamente a su cara, siendo destruidos. Pero T.Y. no se rinde. T.Y. todavía quiere estar en este juego. Ya está a punto de salir el cañón Yamato. Y tres Battlecruisers, gente. Tres Battlecruisers que pueden hacer toda la diferencia en estos momentos. No me acuerdo, mi querido Adrich, recuérdame. ¿Quién gana? ¿Un Thor o un Battlecruiser con Yamato? Es que el Yamato es muy fuerte el golpe, pero el Thor es muy resistente. Ahora, esos tres Battlecruisers con misiles muscadores caen inmediatamente. Ahora, los cuervos de Supernova no tienen tanta energía como para hacer eso. De hecho, los cuervos de T.Y. tampoco. Y pues bueno, ya se dio cuenta, ya vio los Battlecruisers. Ya vio que va a tener que sacar algo más para responder ese ataque. Porque si no, no va a poder ganar. Ahora, sigue usando los misiles en contra de los tanques. Yo no sé por qué no han usado los misiles buscadores directamente contra los cuervos del oponente. Sí, exactamente. Cinco misiles a los cuervos, al que está en medio. Y se acabó. Se acabó. Por lo menos a la mitad. Se va a llevar esa fortaleza planetaria, si no me equivoco. Pero pues ahí hay un grupito de T.O.R.S. nada más discutiendo cuál es su película de su Arsenegrer favorita. Yo creo que están diciendo que termine ahí, T.O.R.S. porque los están a punto de matar. De matar a todos. ¡Los ya mato! Como te digo. Los T.O.R.S. resisten mucho. Ahora, no han logrado tirar ese Command Center porque los CCB siguen reparando. Pero bueno, mira. Vimos hace rato que Supernova estaba investigando también el cañón para los Battle Cruisers. Lo que no sé es por qué no saca sus propios Battle Cruisers. Sí, a lo mejor no se siente confiado de sacarlos. Digo, en este punto ya debería de hacerlo. Ya vio que están del lado enemigo y tiene que poner presión porque ha estado la mayor parte del juego a la defensiva Supernova. Entonces tiene que empezar a poner presión o va a perder la mitad de sus bases. Que no solo es una gran cantidad, sino que son las bases que están minando. Y bueno, se viene el Engage. Ahí están. ¡Uy! Esas minas que van a ir contra los Battle Cruisers. No cae ninguno. Y haciendo muchísimo daño ahí. No cae ninguno, pero ya cayó uno. Y los otros tres están con prácticamente nada de vida. Sí, puede que los llegue a tirar con esos Vikings. Intercambio uno a uno. Esa es la lucha. Ya nadie desea salirse de ahí. Nadie retrocede. Esto puede decidir quién gana o quién pierde esa partida. Ya no hay Battle Cruisers. Llegan dos más nuevitos. Nuevecitos acaban de llegar, salir de la panadería. Y bueno, ahí viene otro más. Lo que llena, solamente hay dos cuervos. No, un cuervo para T-Y y tres cuervos me parece para Supernova. Lo que se va a dedicar a hacer ahorita T-Y es eliminar las bases donde puede estar tomando minerales. Su oponente. Y pues bueno, ya esos cuervos tirando torretas automáticas ya no tienen energía para nada más. Así que eso le da la enorme ventaja a los Battle Cruisers en contra de Supernova ahorita. Sí, vamos a ver en qué resulta esto. Yo esperaría ver Battle Cruisers por parte de Supernova, pero no tiene los recursos necesarios como para producirlos. Entonces creo que se convertirá esto en una lenta y dolorosa muerte para Supernova. Sí, efectivamente, al parecer sí, ya tiene 50 más de supply. T-Y, T-Y tiene aseguradas todas sus bases. Supernova, la verdad, no. Está mirando prácticamente de una sola base y sacando gas de una sola base. Y pues bueno, ya se cansó T-Y, dice, es hora de terminar con esto. Tira los Yamato también a esos TORs. Y pues bueno, ya también está tirando... Pues está tirando con todo, sus tanques también se están acercando. Tiene que tirar. Si logra tirar ese Command Center va a ser GG. Y pues va a caer una Battle Cruiser más. Y pues los SCBs a reparar ese Command Center, este Planetary Fortress. Pero son muchos tanques, pero son muchos SCBs también. Así que la batalla aérea la está perdiendo también T-Y por esa cantidad de Vikings que tiene. Cae el último Battle Cruiser, cae el Raven, cae el último Vikingo. Y solo tiene que tirar esos Vikingos para eliminar a esos tanques. Y Supernova tirando, pero Supernova tirando el GG. Porque T-Y es el ganador de esta partida. Y de esta serie 2-0 se fue T-Y. Por lo cual está en lo que van a ser los finalistas de este primer grupo. Que es el grupo A. Creo que vamos a ver ahora de nuevo... De nuevo... Ah, no, no, no. Vamos a ver T-Y contra los Sira. Ya vimos que los Sira le ganó a Supernova. Y no le ganó 2-0. Le ganó 2-1 a Supernova. T-Y se quedó con un 2-0. Entonces puede que le cueste un poco más de trabajo derrotar a este Terran. Bueno, ahí parece que está la entrevista. Vamos a ver qué dicen. Lo lamento mucho. Me caí. Ya estoy de vuelta. Excelente, excelente. ¿Qué te parece si nos traduces la entrevista, querido Beef? Si me pueden dar algunos segundos porque ni siquiera me está dando la feed en estos momentos. A ver si nos puede llevar la mano, mi querido Adrich. A ver, vamos a ver. Sabes, me siento mal porque yo quería avanzar siendo el primero y no en el Loser Bracket. Dice, bueno, yo me quedé así. ¿Cómo es posible que me fui a Loser Bracket? Pero bueno, le eché ganas y pues bueno, ya pasé a los cuartos del final y me siento contento por eso. Qué grande, qué bueno. El primer juego le gustó mucho como T.Y. simplemente llegó y arrasó con todo el ejército de su oponente. Sí, que le gustó mucho. Fue muy bueno como saben los vikingos para eliminar los tanques y eliminar todo el ground damage. El juego 2 estuvo extremadamente largo. Creo que todos apoyamos eso. No, fue poquito. No se quieren aventar otros 20 minutos. Por favor. Tenemos tiempo. Dice, yo T.Y. GG. Easy. Yo Best. Yo ganaré. GG. Diana Kohler. Best Translate y esas más divas. Un saludo a todos en el chat. Gustavo Prime, WatchHacks. Diana. Saludos chicos. Esperamos que hayan disfrutado de la transmisión. Uy. Uy. Y dice, de hecho, en el segundo juego empecé a actualizar las vayos solamente para hacer un poco de presión para después cambiar a mech. Y bueno, las torretas fueron bastante buenas para poder hacer un push y poder atacar a mi oponente. Hola. 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 Hola, Biff. Si me escuchan ahí. Sí, claro. Lo siento. No sé qué les está pasando en internet. Ojalá ahí se mejore. Para poder traerles más acción de StarCraft porque acuérdense que todavía tenemos como tres horas de StarCraft. Más, creo yo, porque pasaremos ahorita, bueno, terminando la entrevista y un pequeño break que creo siempre da entre rondas, pasaremos a lo que es el grupo B, que va a ser Rain contra Snoot. Oh, Dios mío. Rain, buenísimo Snoot también, la verdad. Sí, la verdad, sinceramente, es lo que necesitamos después de... De un Terran versus Terran, sí. Sí, sí. Completamente, la verdad. Dice Gustavo Prime que ya era hora de jugar mech versus Terran. Es de personas de dudosa procedencia, llenan de tanques y Ravens, pues sí, más o menos sí, pero así se juega, así se juega, mi querido. Así que, ¿qué podemos hacer? Ese es el matchup y pues hay que tolerarlo, mi querido, hay que tolerarlo porque de todos modos, aunque ese juego no fue tan, tan emocionante como lo hubiéramos querido, o como sería un ser versus ser, todos modos tienen sus méritos, nada más poder aguantar en una guerra de atrición tan dura y tener la paciencia de estar moviendo tus tanques con precisión quirúrgica y saber cómo mover tu nube de Ravens y saber dónde meter esos misiles y saber cuándo es el momento para sacar los Battle Cruisers necesita mucha práctica, necesita de una persona casi superhumana y la verdad es que para estos jugadores, tanto como para TY como su oponente, necesitamos el tema de los X-Men, la verdad, Supernova, necesitamos como que TY... De hecho ahí dice en el chat RubenX01, dice yo quiero un Protoss contra Zerg, es exactamente lo que vamos a ver en unos momentos más, Snoot, Zerg y Reines Protoss, y para aquellos que no estén al tanto, ya se jugó Classic contra Jon Wa, Protoss contra Protoss y ganó Protoss Classic 2 a 0. Ese es el grupo B, si no me equivoco. Ese es el grupo B, que es al que vamos a pasar exactamente en unos momentos más. Vamos a unos comerciales chicos, regresamos en unos cuantos minutos, no se despeguen, esto es EslaTV, la casa del ciberdeporte. Los dejamos con Sheldon Cooper. ¡Gracias! ¡Gracias!